Ahí está, están haciendo una obrera tateros, mirad, ya sale medio cuerpo, la cabeza, ahora va el toras, sacó las patinas, las de adelante, venga, ahí está, va saliendo poco a poco, poco a poco, que chula, si os fijáis el pelaje es mucho más blanco, más pequeñina, que la que viene ahora a darle de ahí un poco de comida, ahí está, salió, que chula, aquí os presento una nueva abeja en la colmena, y todo esto que veis marrón o perculado, que es cerrado, todo esto van a ser futuras abejitas, todas obreras, ahí está, bueno chicos, hasta luego chicos.